Este 2 de noviembre se realizó una nueva sesión del bloque parlamentario de Risaralda convocado a instancias de la Cámara de Comercio de Pereira. Se definieron nuevas tareas para los parlamentarios, esta vez orientados al Plan Nacional de Desarrollo. Me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Iván Ramírez. Doctor Jorge Iván, ¿cuáles son las tareas prácticamente que le quedaron a los parlamentarios? Así es, Liliana. Estamos muy contentos porque nuevamente nos hemos reunido con los parlamentarios de Risaralda a tratar los temas importantes del departamento, los grandes proyectos que deben de quedar en el Plan Nacional de Desarrollo. Tareas puntuales. El senador Sami Merek se ha comprometido a citar al ministro de Hacienda a una reunión la próxima semana que vamos a estar en Bogotá en un evento en la Casa de Risaralda para tratar los temas relacionados con el Presupuesto General de la Nación en donde vamos a insistir al Gobierno Nacional en incluir en el Presupuesto General de la Nación unas partidas importantes para la Plataforma Logística del Eje Cafetero, para el Plan Vial Departamental y nuestro acceso al Occidente, al Aeropuerto Matecaña. Y que estaremos, digamos, en ese escenario muy atentos para terminar de reforzar lo que nos quede faltando del Presupuesto 2019 y para asegurar la priorización de los recursos más importantes que han definido, que hemos definido aquí en Risaralda, no solamente como parlamentarios, sino con la Cámara de Comercio, con los empresarios y con la misma Academia. Hubo una reunión la semana pasada donde se definieron unos proyectos adicionales que también son prioritarios, proyectos, digamos, de incentivación e inversión en temas de tecnología, la famosa Universidad de Cuba, varios proyectos adicionales que también deben ser priorizados, por lo menos en el Plan Nacional de Desarrollo, si no para el 2019, sí que nos queden en el Plan Nacional de Desarrollo para de esa manera poder, digamos, caracterizarlo y priorizarlos ante el Gobierno Nacional. Yo aspiro a que en este Gobierno nos vaya muy bien, yo aspiro a que en estos cuatro años del presidente Duque tengamos, digamos, un presupuesto todavía mucho más fortalecido, que siga con la tendencia creciente que hemos tenido en los últimos ocho años desde que estoy en el Congreso y de esa manera poder generar unas mayores soluciones y mayores resultados alrededor del desarrollo y la generación de riqueza. Me parece que el acceso occidental al aeropuerto Matecaña es ya una necesidad inaplazable, su solución, porque el Matecaña es, no tengo duda, y no porque se área zaraldense, es el aeropuerto más importante del Edecafetero. Proyectos importantes, por ejemplo, como la generación de clústeres, de grandes cadenas productivas, ojalá desde, o sea, que cubra toda la cadena de valor. Bien, es una muestra de lo que hoy nos llamamos como tarea y celebro también, valoro que la Cámara de Comercio esté liderando este bloque congresista justamente para jalonar en el gobierno occidental los proyectos que le importan a nuestro departamento.